¡Hola Frelis! Este video se trata de una compilación de las dos partes del análisis que realizamos al episodio de Ephemeral para que puedan disfrutarlo en un hermoso paquete, en un hermoso video. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Frelis! El capítulo número 100 de Miraculous Ladybug estuvo llenísimo de contenido, con el cual sale lo suficiente para sacar 100 teorías, 100 referencias... ¿Y qué va? 100 videos de una vez. Ok, tal vez no estamos siendo sinceros al 100% y exageramos un poco, pero... ¿les mencionamos qué es el capítulo 100 de Miraculous? Porque si no les había quedado claro, este episodio, que es por cierto el número 100, se esfuerza mucho porque durante el transcurso de toda la historia, recuerden que es, de hecho, el episodio que cronológicamente hablando, ocupa la centésima posición de episodios de Miraculous Ladybug en el listado total de la serie. La primera de estas veces la vemos en tan solo 30 segundos que empieza el episodio, cuando Gabriel se encuentra en los aposentos de su tía y su esposa, diciéndole cómo es que todo lo que ha hecho, lo hizo por ella, y cómo es que lo haría otras 100 veces con tal de poder regresarla a la vida. Pero por si fuera poco, no pasan ni 30 segundos más, y el show ya nos recuerda de nuevo el número 100, con el hecho de que Gabriel y Adrián están en camino para celebrar la colección número 100 del diseñador de modas. Pero ya, fuera de la burla del show, el 100 sí que es importante para el episodio. Y en el análisis vamos a ver en qué momento sale y qué implicaciones tiene para la serie, además de que ahora tiene 100 capítulos. En temas más importantes, desde este primer segmento vemos varios detalles de los que vale la pena hablar. El primero es cómo de camino a la inauguración de la colección, Bob Roth, el productor de Jagged Stone, pierde una moneda, lo cual parece ser lo suficiente para akumatizarlo. Esto es un poco... extraño? Digo, sabemos que el tipo es avaro y todo, pero la cosa que hace que se enoje parece pequeña en comparación a otras razones para que otros personajes hayan sido akumatizados, como una discusión familiar o creer que tu pareja te es infiel. Si fuera así de fácil crear villanos, Shadow Mod de seguro ya habría transformado a Adrián o a Marinette en algún momento y hubiera ganado. O al contrario, tal vez Bob tenga muchas emociones negativas dentro de sí, pero entonces, ¿cómo es que no la habían akumatizado antes? Sí, esto me huele un poco a pura conveniencia del guión. Pero bueno, dejando eso a un lado, este incidente sí que nos da un pequeño pero importante vistazo a cómo sirve el poder de Shadow Mod. Ya sabíamos que el villano puede percibir las emociones de los demás gracias a su Miraculous, pero en este capítulo vemos cómo es que el accesorio en sí notifica a Gabriel cuando alguien es akumatizable. No está claro si esto solo es para emociones negativas o si también se podría con positivas, aunque vemos posible que sea una función basada en los deseos del portador. De ahí saltamos al villano convirtiendo a otros en monedas y a Lady Boss reclutando a los otros nueve héroes para poder salvar el día y... Ah, se creyeron que no íbamos a hablar de eso, ¿verdad? Obvio que sí vamos a hablar sobre cómo Gabriel se tocó el anillo en su mano cuando le dio una orden a Adrián y cómo es que, casualmente, la cámara se enfocó justo en su mano cuando lo hizo. Y luego, aparte, Adrián va y sin peros le dice que está bien. No queremos decir que Adrián es un sentimonstruo, pero... Ahora, todavía hay otra parte en el capítulo donde se vuelve a retomar esto y toda la onda de los comandos y el control es mucho más clara, así que vamos a dejar la discusión jugosita para la segunda parte de este análisis. Sabemos que dan ganas de hablar ahorita, pero espérense, que se pone bueno. Ahora sí, Lady Boss y su equipo de Power Rangers. Parece un poco ridículo que haya reclutado a tantos héroes para un solo villano cuando generalmente no necesita más de dos, pero supongo que sirve para dar el punto de que es riesgoso no saber quién es Chat Noir. Independientemente de eso, tener a tanto héroe aquí hace que algunos tengan pequeños momentos de brillar. La primera es Ryuko, quien utiliza su poder de relámpago por primera vez en la serie. Hasta el momento solo habíamos visto el ícono del trueno en su ruleta de poderes, pero nunca lo había usado en pantalla hasta ahora. Probablemente lo usó en un intento de que la electricidad fuera conducida a través del oro, le llegara al villano y lo electrocute, pero claramente no funcionó. Luego está Pegasus, quien usa su poder de portales para intentar entrar dentro de la bóveda, pero se estampa al descubrir que no hay más espacio adentro. Esto es un poco obvio de alguna manera, pero vale la pena notar como sí es capaz de sacar algunos objetos utilizando el portal. Algo similar ocurre con Polymouse, quien descubrimos que puede reformarse a pesar de que varias de sus copias fueron convertidas en monedas. Y finalmente está King Monkey, quien la neta no hace nada ahorita y lo único importante es el simple hecho de que está ahí con los otros héroes. A diferencia de los demás, a excepción de Ladybug y Chat Noir, Kim recibió su Miraculous por parte del maestro Fu, por lo que no se estaba seguro si Marinette sí sabía quién era su portador. Este episodio confirma que en algún punto, el antiguo maestro, o su pu, el cuamimonito, de seguro le dijo a la heroína. Cuando Ladybug ve que Chat Noir no le responde, decide mejor utilizar su Lucky Charm, el cual se transforma en un camión de bomberos. Esta es una de las pocas veces que Ladybug no atrapa el objeto que le sale de su poder, por obvias razones, además de que es la quinta vez que este es un vehículo, seguido de Zapotis, donde sale un uniciclo, Word Up, donde le sale un bote, Queen Banana, donde sale un scooter, y Glacier 2, donde sale un coche deportivo. Además de eso, solo queremos mencionar cómo es que para activar el Miraculous Ladybug, la chica tiene que lanzar el Lucky Charm al aire, pero en este caso, ahora sí que ni me nega idea de cómo le hizo. El plan de los héroes para derrotar al villano se remonta básicamente a inmovilizarlo lo suficiente como para que Luca pueda usar su Second Chance, mejor conocido por los cuates como él, para adivinar forzosamente la combinación de la caja fuerte. Para suerte de Luca, solo le tomó 100 intentos, que por cierto, otra menciona el número 100, pero si se ponen a pensarlo, el héroe pudo haber estado mucho, mucho, mucho más tiempo metiendo números al azar. Para que se den una idea, vamos con las mates. Lo que estamos viendo aquí es una situación en la que tenemos que tomar en cuenta las permutaciones, no las combinaciones. La diferencia entre estos dos es que en las permutaciones, el orden de los números sí importa, mientras que en las combinaciones no. Tomando este episodio de ejemplo, si este fuera un problema de combinaciones, Luca podría haber abierto la caja fuerte no solo con el número 0099, sino también con 9090 o 0990. El chiste es que solo debe tener dos ceros y dos nueves, sin importar su orden. No obstante, ese no es el caso para las permutaciones, ya que la posición de los nueves y de los ceros sí importan. Con esto en mente, la situación es la siguiente. Luca tiene 10 números, del 0 al 9, de los cuales tiene que elegir 4 y que además se pueden repetir. No los vamos a aburrir con la fórmula y el proceso, pero esto significa que la caja fuerte tiene un total de 10.000 permutaciones únicas que el héroe tiene que probar. El numerote por sí solo ya da miedo, pero también hay que considerar cuánto tiempo se tarda en cada permutación. Con el capítulo en sí, vemos que toma más o menos unos 3 segundos en lo que pone la combinación y luego utiliza el... Repito. Lo cual podría dar un gran total de 30.000 segundos en el peor de los casos. Eso equivale a un total de 500 horas o casi 21 días. O sea, 3 semanas de estar ahí chingue y chingue intentando adivinar la contraseña. Y eso sin contar que se detenga un ratito a descansar o que por el mismo cansancio la fregara y repetir alguna combinación. De pura suerte, Luca se salvó con solo 5 minutos de esto. Pero de lo contrario, le habría ido mucho, mucho peor. Con el villano derrotado, Shadow Mutt tiene su discurso de maloso chillando por haber perdido una vez más. Donde dice que va a seguir intentándolo, aunque tenga que hacerlo 100 veces más. Mencionando nuevamente el número de este episodio. Considerando que todavía le quedan al menos otras 3 temporadas a esta serie, sí, Gabriel probablemente no está exagerando. Cuando Luca está a punto de devolverle su Miraculous a Ladybug, llega Su Han, el antiguo gran maestro de la caja. Esto hace a Luca el tercer portador en saber la existencia del maestro. Pues antes de esto, solo Ladybug y Chat Noir lo habían conocido. Y el maestro Fu, pero el señor perdió su memoria y demás. Quizás lo que más nos molestó del episodio en sí es esta parte. En la que Su Han le pide a Ladybug que descubra quién es Chat Noir. Pues saber su identidad secreta serviría tanto para poder llamarlo en caso de una emergencia. Como para poder neutralizarlo en caso de que se vuelva malvado. La verdad, el argumento del monje tiene sentido. Ya vimos lo que ocurrió en Chat Blanc cuando Chat Noir fue akumatizado. O incluso lo que ocurre más tarde en este mismo episodio. El Miraculous del Gato en las manos equivocadas puede ser realmente catastrófico. Además, Su Han tiene años de experiencia lidiando con los Miraculous. Y sabe mucho más que Marinette respecto a ellos. Es posible que en el pasado algún villano se hiciera con el poder del gato. Y el monje quisiera evitar que pasara de nuevo. Nuestro problema está en el conflicto que surge a partir de esto. Porque simplemente no tiene sentido. Ladybug arma todo este plan para que ella le pregunte a Chat Noir su identidad. Y luego Viperion regrese en el tiempo con su repito. De tal forma que él recuerde su identidad secreta. Pero Ladybug no. Pero pues, Luca ya la sabía. La cuenta oficial de Miraculous México confirmó que él recuerda todo lo que pasó en Wishmaker. Pero no solo eso. Sino que Luca dijo que sí al plan de Marinette solamente para quedar bien. Que, ok. Con lo preocupada que estaba ella de que varios otros supieran sus identidades. Es entendible que Luca no quiere admitir que le mintió. Pero perfectamente podía seguir saliéndose con la suya sin problema. Solo tenía que seguir el plan de Marinette. Y en cuanto pusieran el marcador en el tiempo de Second Chance. Regresar inmediatamente a ese punto antes de que Ladybug hiciera nada. Decirle que ya sabía quién era Chat Noir. Contarle el chisme a Suhan. Y ya. Aunque para ser justos. Tal vez Luca quería ir ahí de chismoso. A ver qué hacía Ladybug. Al descubrir que su amorcito y compañero en el heroísmo eran la misma persona. Así que, ok. Tal vez les pasamos eso. Porque la neta. ¿Quién no quisiera saber eso? Pero hay otra cosa que considerar. Había alguien más que Ladybug sabe que conoce la identidad de Chat Noir. Que pudo hacer algo y se quedó sin decir nada. Tiki. Si recordamos, desde The Dark Owl. Tanto Tiki como Plagg llegan a ver quién es el portador del otro Miraculous. Que claro, hay un hechizo que no permite a los Kwamis decir el nombre de su propio portador. Pero eso no aplica para portadores de otros Miraculous. En el capítulo, Tiki casi casi le dice a Marinette a Adrienne Chat Noir cuando ella ya sabe. Por ende, la Kwami perfectamente le podría haber dicho en secreto a Suha en la información y ya. Sin necesidad de involucrar a Luka o tenderle una trampa al pobre gatito. Es entendible que no le quiera dar esta información a Marinette. Pero al viejo loco que tiene un buen punto, literalmente no había razón para no hacerlo. Pero vale, ya dejemos de quejarnos y mejor seguiremos revisando lo del episodio en sí. En este segmento que ya les contamos, alcanzamos a cachar tres detalles importantes. El primero es que al igual que Tiki y Plagg, al parecer Sans tiene su propia comida que le ayuda a recargar para volver a ser utilizado junto a su Miraculous. No está muy claro que sea, aunque literalmente es un cubo blanco. Así que o le gusta el tofu o el queso panela. Luego se confirma que otros héroes, además de Ladybug y Chat Noir, tienen pequeños audífonos que pueden usar como transmisores para comunicarse entre sí que sacan de su Miraculous. Esta es una función que raramente habíamos visto a los héroes principales utilizar, y fue la primera vez que la vemos en Viperion. Finalmente, vemos la interfaz de usuario que tiene el arpa de Viperion. Mientras que el yoyo de Ladybug se abre como un espejo de mano y se ve relativamente cómodo, en el héroe serpiente, la neta, se ve súper chiquito e incómodo. O sea, tiene íconos y todo, pero no manches ni para una hormiga. Como vez tras vez en esta temporada, vemos a Ladybug mentirle en la carota a Chat Noir, diciéndole que quiere saber su identidad secreta no porque Suhan está ahí fregando, sino por una excusa de que es la guardiana y no sé qué tanto. Incluso cuando todo el plan es regresar en el tiempo y en sí ese momento no terminaría ocurriendo, la heroína decide utilizar esas tácticas engañosas para conseguir lo que quiere, y no sé ustedes, pero esto me huele un poco a una dinámica no muy saludable de trabajo en equipo. Esto duele más cuando lo comparamos con la reacción de Adrián al revelarle quién es. El chico está súper emocionado, feliz de por fin ser honesto con la persona que ama y confesando de las veces que le tuvo que mentir como en Gorisila o Desperada. No lo llegan a tocar en el episodio, pero esperamos que en medio de todo el conflicto interno que sintió Marinette, parte de ello haya tenido que ver con cómo le esconde tantas cosas a su compañero. Ah, y el güerazo dice que le late el corazón a cien latidos por minutos, porque ya saben, cien. Lo primero que hace Tiki ya que Marinette ya sabe el gran secreto es ir y chismosear con ella al respecto. Considerando que la Kwemi lleva ya un rato considerable viendo a Marinette bobear por Adrián mientras ella sabía perfectamente que era Chat Noir, es completamente posible que, al igual que todos los fans, estuviera esperando este momento con ansias para que la niña al fin se pusiera las pilas. Mientras tanto, Plagg, por su lado, se muestra mucho más precavido que su contraparte Kwami. No tenemos muy claro por qué sea, pero puede que, como él sabe la identidad secreta de la heroína y probablemente es consciente de que Marinette está enamorada de Adrián, el choque entre la chica amorosa y la que rechaza a Chat Noir todo el día le pega al chico de manera similar a la que la diferencia de identidades le pegó a Marinette. O tal vez, como Kwami de la destrucción, puede presenciar que una catástrofe se aproxima. El libro con el que hizo un chiste Adrián en clase, I am a cat, por Natsume Soseki, es una novela japonesa de 1905 que, pensamos, tal vez tendría que ver con la situación en la que se encuentran los héroes. Pero considerando que habla de la sociedad japonesa en esos años, parece ser que solo la metieron porque gato. Como buen capítulo de Miraculous Ladybug, hay un momento en el que podemos alcanzar a leer el texto en latín que no tiene absolutamente nada que ver, pero siempre nos entretiene ver qué cosas sin contexto ponen ahí. Cuando Marinette saca sus papeles de su locker, lleva consigo un papel con el título Ikeamus Iaculus Iacus, que no es broma, literalmente significa contador de visitas de la página web. Si ese no es un mensaje subliminal, no sé qué lo sea. La secuencia de eventos que sigue contiene varias referencias a capítulos pasados de la serie. Por un lado, tenemos a los villanos como al Sentimonstropaleta que apareció originalmente en Miraculer, a Siren, la versión akumatizada de Ondine, y al Mimo, la versión akumatizada de Fred. Marcando la tercera, tercera y cuarta vez que aparecen estos malos dos respectivamente. Aunque aún más importante, la escena del paraguas que comparten los dos héroes refleja la que compartieron Marinette y Adrián a finales de Stoneheart, y que llevaron a que la chica cayera bajo los encantos del muchacho. Que hablando de ello... La confusión amorosa de Marinette viene con que no sabe cuál Adrián es el real, si cómo se presenta de manera civil o cómo actúa como Chat Noir. Peor aún, saber su identidad secreta lleva a que empieza a notar los comportamientos Chat Noirescos que hace Adrián en su día a día, que hace que la chica se sienta conflictuada porque según ella no le gustaba el héroe. No obstante, con el apoyo de Luca, no solo empieza a apreciar este lado de Adrián, sino que también empieza a notar la personalidad gentil del chico cuando trae puesto el traje del héroe. Esto no es solo porque ya estaba enamorada del personaje, sino que refleja perfectamente la manera en que Marinette primero se enamoró de Adrián. Como ella confiesa en Glaciator 2, originalmente pensó que Adrián era alguien pretencioso y superficial, pero cuando llegó a conocerlo más, notó el lado gentil y amoroso que tiene. En esencia, Marinette se volvió a enamorar de Adrián una segunda vez. Con su amor restaurado y más fuerte que nunca, Marinette decide que es momento de quitarse la máscara y mostrarle a su amorcito quién es realmente. Esta escena nos recuerda mucho cuando la heroína le cuenta a Alia su secreto en Gun of Secrets, ya que no solo tiene una temática súper similar, sino que además ambas escenas son acompañadas por canciones muy similares, aunque en el caso de Alia la música es esperanzadora, mientras que aquí tiene un pequeño toque de preocupación. No se confirma ni hay ni un beso ni nada, pero es claro por lo que ocurre en pantalla que de aquí en adelante, Adrián y Marinette se vuelven parejita. Lo poco que podemos ver de ello es cuando en medio de la clase de la señorita Bustier hablan del amor y los gatos. Además, Adrián le pasa una nota de amor a Marinette. Esto, de hecho, es una referencia al capítulo de Guild Trip, en el que Nino y Alia hacen algo similar. Pero aquí nadie puede ser feliz más de un minuto, ni los fans ni los personajes, pues tan pronto como los dos héroes se volvieron tórtolos, el destino llega y nos lo arrebata. Bueno, aunque no tanto el destino, sino más bien la conveniencia de guión, porque Gabriel llega y, casualmente, escucha a su hijo llamar a Marinette Malady, lo cual instantáneamente hace que una los puntos y se dé cuenta de que Adrián es Chat Noir. Ahora, por como es Gabriel, no sorprende mucho que ande de metiche espiando a su hijo a ver qué hace, pero al mismo tiempo, ¿cómo es que nunca lo cachó antes? Olvídense de que lo haya encontrado cuando se transformaba. Con pensar en que estuviera escuchando sus conversaciones es suficiente. ¿Cuántas veces no ha estado Adrián platicando con Plax sobre su trabajo de héroe que Gabriel pudo escuchar? Que, bueno, para ser justos y ver el otro lado del argumento, una explicación válida sería que, como portador del Miraculous de la Mariposa, Gabriel tiene la habilidad de percibir las emociones de los demás. Por ello, es posible que haya captado una cantidad inusual de felicidad en su hijo, lo cual le extrañó y llevó a que checara qué rayos estaba pasando. Eso suena plausible, la verdad, si no es que es súper triste. Pero, la neta, sí se sintió medio conveniente toda la revelación. Al día siguiente, Gabriel no espera ni un minuto para despertar a su hijo, y mientras ese todavía está todo modorro, le da la gigantesca revelación de que hay todo un sótano gigante debajo de su casa. Así, el chico finalmente descubre que su madre todavía está, eh, ahí, tiesa. Y pasan muchísimas cosas. Para empezar, el capítulo no sale de nuevo con que el número 100 no sé cuántas cosas. Pero esta vez, lo que dicen de hecho sí es interesante. Lo primero es que para este punto, al parecer han pasado 100 semanas desde que desapareció Emily, lo cual nos da más o menos un espacio de tiempo en el que ha ocurrido la serie. Esto significa que la mujer lleva ya casi dos años en estado de coma, y que este episodio ocurre más o menos un año después de lo sucedido en Félix, donde explícitamente se dice que era el aniversario de la desaparición de la mamá de Adrián. No solo eso, que combinándolo con otras cosas en el capítulo, podemos deducir que la tragedia ocurrió más o menos por ahí de marzo. Decimos esto basándonos en que faltan cuatro semanas para que se cumplan los dos años desde lo de Emily, y que en este punto, los personajes probablemente se encuentran por ahí de febrero. Esto último lo sabemos gracias a que en el capítulo pasado, Dearest Family, era el 6 de enero, y un poco más tarde en el episodio, podemos ver en el cine un póster que dice Día de San Valentín. De ahí, el villano se transforma en Shadow Moth y abandona su acto de padre consternado para continuar destruyendo emocionalmente a su hijo. Aquí, vuelve a mencionar el número 100, diciendo que ha sido este número de veces que ha intentado conseguir los Miraculous de Ladybug y Chat Noack, lo cual, si lo pensamos, como que no nos da el número. Empezando por lo obvio, tenemos todo el capítulo de Señor Pichón 72, en el que la trama literal es que el pobre Javier ha sido akumatizado ya 72 veces. Con eso mismo, queda claro que los superhéroes han tenido que detenerlo todas esas veces, lo cual, si lo sumamos a tan solo lo que vemos en la primera temporada, nos da ya casi 100 veces. Ahora, aparte, pónganle otras dos temporadas y media, y todas las veces que sabemos que el dúo venció a villanos fuera de pantalla, nos da un número bastante más grande que 100. Ahora sí, el momento que todos estaban esperando. Al fin, podemos hablar de... ¡Adrián es un sentimonstruo! Les seremos bien honestos. La verdad, esta teoría no nos súper convence del todo, porque, o sea, la verdad, en papel suena chido, pero también estamos hablando de Miraculous. Pero, aunque no nos encanta, no podemos negar las montañas y montañas de evidencia que cada vez apuntan más y más a esta noción. Así que vamos a dar todo un repaso de qué onda con esto. Para empezar, en este episodio, vemos dos ocasiones en las que parece ser que Gabriel le da comandos a Adrián. Estas son casi al inicio cuando se toca el anillo y cuando akumatiza a su hijo. Y aunque éste intenta resistirse, cuando Gabriel toca su anillo, se rinde y hace lo que le dice. ¿Qué nota rápida? ¿Qué pedo? ¿Está tocando el aire? ¡Aire dos! ¿O los trajes de los Miraculous son una especie de ilusión ópticas y sus ropas todavía las traen debajo? ¿O se ahorraron dinero usando la animación pasada? Como sabemos, los sentimonstruos son creados cuando un amok entra a un objeto y sale a partir de los sentimientos de alguien. Cualquier persona puede entonces tomar ese objeto y utilizarlo para controlar el sentimonstruo a su voluntad. Thomas Astruc además ha confirmado en Twitter cómo es que si un sentimonstruo fuera hecho con la intención de que fuera un humano, crecería como uno real. Todo esto lleva a la teoría de que Adrián es un sentimonstruo y su amok está en el anillo de Gabriel. Por eso, se lo toca cuando quiere darle un comando al chico que éste no pueda refutar. Para quien sea nuevo, esta teoría ya lleva rato circulando. Y es que este capítulo no es el único que tiene pequeños segmentos que apuntan hacia allá. El otro más grande que ya habíamos visto fue antes en la temporada con Megalich, donde al final del capítulo Gabriel está enojado con Adrián porque el niño está de rebelde. Este intenta defenderse, pero su padre le dice que se vaya a su habitación y Adrián dice que sí, derrotado. Es entonces cuando cambia la toma y vemos al villano tocando el anillo por detrás sospechosamente. Todo esto es amplia evidencia que soporta la teoría, pero para rematar también está el hecho de que su carita es demasiado perfe... Digo, digo, que en Wishmaker descubrimos que el sueño de la infancia de Adrián era hacer lo que sus padres quisieran. ¿Lo peor? Casi casi que está confirmado oficialmente por Miraculous México. Tan solo miren este tweet. Ahora, esta teoría tiene varios fallos. La primera es que el portador del Miraculous del pavo real puede sentir la presencia de los sentimonstruos. Asumamos que tanto Natalie como Gabriel saben que Adrián es un sentimonstruo, pero... ¿y todas las veces que han peleado contra Chat Noir no sentirían que él también es un sentimonstruo? Podríamos ser generosos y suponer que cuando Adrián se transforma en Chat Noir, la magia cuántica de su Miraculous protege su identidad de ser detectado como sentimonstruo, así como los protegen de las personas. Pero, 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 ¿a Gabriel no le extrañaría que cada vez que ve a Chat Noir en acción la presencia sentimonstruosa de Adrián desaparece? Por otro lado, y la más difícil de entender, ¿por qué harían que su hijo fuera un sentimonstruo? Esta es complicada de explicar. La idea general es que Emily creó el sentimonstruo de Adrián porque no puede tener hijos. Sabemos que los sentimonstruos pueden crecer como cualquier ser humano, entonces, Emily pudo haber creado con sus poderes a Adrián desde que era un bebé y todo este rato que ha vivido así de un sentimonstruo. La única cosa rara en esa teoría es que, entonces, Emily no quedó en coma por haber creado a Adrián, que es lo que mucha gente piensa, ya que Emily solo lleva tiesa como dos años, lo que significa que otra cosa fue la que la dejó así. Ahora, la otra opción es que originalmente Adrián nació como un humano, pero hace un par de años murió en un accidente y por lo tanto, Emily lo recreó con sus poderes, lo cual explicaría por qué quedó en coma. Sin embargo, si los Agress revivieron a Adrián usando el Miraculous del Pavo Real, ¿por qué Gabriel no revive a Emily como una sentimonstruo en vez de conseguir los Miraculous de Ladybug y Chat Noir? Definitivamente, hay muchísima información que nos hace falta para poder entender todo el trasfondo de la naturaleza sentimonstresca de Adrián y eso queda en evidencia en el capítulo que, para la fecha en que se está grabando este video, se acaba de estrenar, Gabriel Agress, donde fuertemente se sugiere que Félix también es un sentimonstruo, pero eso es tema del próximo análisis. Dejándonos de todo ese rollo, hablemos un poco sobre la akumatización de Adrián en sí. El capítulo se llama Efimeral gracias a que ese es el nombre que el muchacho adopta con el akuma, lo cual es un poco irónico si lo pensamos. Su nombre se traduce a efímero, que significa algo que dura poco tiempo. Lo gracioso es que a pesar de ser el villano titular, no dura en pantalla ni un minuto, siendo literalmente un villano efímero. Una vez Shadow Mode obtiene el Miraculous del Gato, vemos como Plagg sale todo apanicado. Es un detalle rápido que tal vez les pasó desapercibido, pero chequense el momento de nuevo. Como último recurso, Plagg estuvo a punto de darle un cataclismadrazo al Gabriel antes de que éste lo detuviera con su comando. De ahí saltamos al cine, donde Marinette se enfrenta a Shadow Noir, la versión de Gabriel con los Miraculous del pavo real, la mariposa y el gato equipados, y procede a perder tristemente. Sobre esto cabe mencionar un par de cosas del villano. En primera, se nota muchísimo su similitud con Black Panther, el héroe de Marvel. ¿Quién sabe si haya sido a propósito o no? Pero de que da las vibras, las da. Lo otro, es que esta es la primera vez que vemos a un portador utilizar tres Miraculous al mismo tiempo, a excepción de esa vez que Marinette utilizó varios cuando se dividió utilizando el poder del Miraculous del ratón. En ese capítulo, el maestro Fu expresó admiración al ver que la chica pudo manejar tantos Miraculous a la vez, así que es lógico pensar que Gabriel también tiene cierta proeza por poder controlar esta transformación. Como último recurso, el todopoderosísimo Lucky Charm le dice en pistas a Marinette que tiene que volver al momento en el que Luca utilizó el repito antes de que la heroína descubriera la identidad secreta de Chat Noir. Para ello, le mando un mensaje bastante curioso a Luca porque, al menos, acorde a los subtítulos con los que vimos el episodio, ella escribe literalmente Zaz está en mi caja de costura. Pero, esto no tiene sentido porque este capítulo nos volvió a dejar bien en claro que Ladybug no sabe que Luca sabe que ella es Marinette. ¿Qué esperaba? ¿Que al igual que con el maripozón, Luca usara el poder del guión y cachara su identidad a la primera? Una vez en el cuarto de Marinette, los Kwamis salen para ver qué pedo está pasando. Curiosamente, vemos a Trix entre ellos a pesar de que se supone debería estar con Alia. Este probablemente sea un error de animación, pero considerando que en Dura's Family la chica no traía a su cangurera, es posible que Enquilín le haya devuelto el Miraculous a Marinette por alguna razón. De ahí, Gabriel al fin obtiene su cometido y combina los Miraculous de la Katarina y el gato para pedir su deseo. Es aquí que se nos hizo muy interesante la paleta de colores y el efecto en general que pusieron para la especie de explosión, pues se asemeja muchisisisisisísimo a Null, un dibujo de la fusión entre el Kwami de la creación y el de la destrucción que aparece en el libro de arte de la serie. Astro ya ha mencionado en Twitter como casi todo lo del piloto cambió, por lo que no sabemos qué ocurrió con Null, pero hasta el momento no hemos visto que los Kwamis se puedan fusionar, incluso cuando Shadow Mod usa sus dos Miraculous a la vez. Así que, por el momento, creemos que es un personaje descartado. Este momento también nos detalla cómo funciona exactamente todo ese rollo del deseo. Al parecer, se destruye todo el universo para crearlo de nuevo en su totalidad como se desea. La explicación de la libreta está medio rara, pero se entiende, aunque lleva un par de preguntas. ¿Será así para todo tipo de deseos o solo para revivir a alguien? Porque puede que si Adrián sí es un sentimonstruo, saliera del deseo de hacer un niño de verdad con el poder de los Kwamis, pero en caso de que fuera tan destructivo, quién sabe si los héroes lo harían. Y por el otro lado, no podemos evitar pensar, ¿alguien ha usado el poder antes? ¿Cuántos otros universos destruidos han existido antes? Pero no se preocupen, que igualito que en Chat Blanc, nuestros héroes siempre triunfarán gracias al poder del viaje en el tiempo, solo que ahora con Sas. Resulta que si el Kwami utiliza sus poderes por sí solo, puede viajar a cualquier marcador que haya puesto en el tiempo, haciendo que la mitad del capítulo no haya ocurrido. ¡Hurra! Ahí podría haber acabado el capítulo, pero tienen que lidiar con las consecuencias de que Sas use su poder sin supervisión, lo cual lleva a un resultado un tanto confuso. Para quienes ya vieron el capítulo, sabrán de qué estamos hablando. A causa del poder de Sas, el tiempo se vuelve locochón y varias épocas empiezan a coexistir entre sí. En medio del mereketengue, vemos varias referencias a villanos pasados en la serie, tales como Gorisila, Capitán Harrock y Animan. Además de eso, vemos por primera vez a una portadora pasada del Miraculous de la Katarina, Juana de Arco. Sabemos que es ella gracias a la información pasada que tuvo el Miraculous, junto con que Ferry lo confirmó en Twitter. Entender por qué las eras empiezan a coexistir y la tecnología se confunde es fácil, lo extraño es lo que pasa a continuación. Ladybug y Shad no hagas en su bailecito de transformación espacial, aunque ya habíamos visto Astro Caddy Cosmog desde Nueva York, así que es algo raro que lo incluyan casi una temporada después, meten el tiempo corregido en un satélite y boom, ya se arregló todo por alguna razón. Pero si se sienten perdidos, no se preocupen que no solo los extraño a ustedes y a sus youtubers favoritos, sino que incluso Miraculous México no está muy segura de qué pasó. Y parece que ni Thomas Astro mismo está muy conforme con los resultados. Por lo que dice en sus tweets el creador, toda esta secuencia al parecer estaba mucho más clara en los storyboards, pero por falta de presupuestos y recursos, lo que terminamos viendo en pantalla no estuvo tan retocado. A Astro le hubiera gustado una mejor música y visuales que acompañaran el evento, aunque claramente eso no se pudo. Respecto a todo el plan, hay dos partes. Primero, la sincronización de los cronómetros tiene que ver con algo de que Ladybug y Chatmoak no pueden hablar en el espacio, así que tener los dos relojes sincronizados era vital para que Ladybug pudiera ver el tiempo correcto, aunque ella seguía teniendo su reloj, así que todavía era algo redundante si nos lo preguntan. La otra parte es que meter el tiempo en el satélite arregle todo y a eso les decimos... ¿Quién sabe? Parece que era algo simbólico para que el Miraculous Ladybug arreglara todo con su magia, pero la neta no está bien explicado. Cuando Chatmoak y Ladybug bajan de vuelta a la Tierra, el héroe gatuno canta una cancioncita que titula Katathustra. Esta es una referencia a Al-Sushprakh-Saratustra, un tema comúnmente relacionado con el espacio gracias a su inclusión en la famosa película de ciencia ficción 2001 Una Odisea en el Espacio. Como detalle final, por si se les había olvidado después de todo eso, Suhan menciona por última vez el número 100, diciendo que en sus 100 años siendo guardián, nunca había conocido a una como Marinette. No está claro si eso es incluyendo el tiempo que estuvo atrapado en Fist o no, pero habla sobre la larga vida que llevan los guardianes, considerando que Suhan es la segunda persona confirmada en el show que ha vivido más de 100 años después del maestro Fu. En general, este capítulo hizo un paralelo interesante con Chatblank. En ambos episodios, nuestros dos protagonistas descubren la identidad secreta del otro. Sin embargo, en Chatblank la descubrió primero Adrián, mientras que en este caso fue Marinette quien se enteró del secreto antes. Esto llevó a dos escenarios muy diferentes, los cuales, desafortunadamente, llevaron a desastres en ambos casos. Esto deja claro que para que los dos puedan al fin ser una pareja feliz, tienen que dar otra Shadow Mode de manera definitiva. También hace que nos preguntemos cómo puede terminar la serie si ya vimos a los dos revelarse sus identidades el uno al otro, pero recordemos que nos queda una alternativa más, que los dos se enteren de su secreto al mismo tiempo. Quién sabe si veamos eso al final o como otro escenario hipotético, pero indudablemente es una situación que esperamos presenciar con ansias. Y bueno, hasta aquí llega la compilación del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció este video, qué les pareció nuestro mega análisis al episodio efímeral. Y si quieren seguir pasando un buen rato aquí en YouTube, pues entonces aquí en la cara les dejamos nuestro video de cosas que no tienen sentido en Mitchell Bruce the Machines. Es un video que se acaba de estrenar apenas. O si quieren ver otro mega análisis aquí en la cara de él y les dejamos nuestro análisis a toda la serie de Frankelna, que está bastante bueno. Relis, muchísimas gracias por haberme visto este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.